Vamos a ver Tus ojos que contemplan con el espíritu Y en el mismo bello de la gloria Y en la solidad y la felicidad Y la dulce mirada, y la mora Y la dulce mirada, y la mora Y por eso son los ateos Y hasta el fondo de la mamá y belleza Se ven lloran de pena cuando lloran Y se llenan de amor cuando lo beso 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 Quedan de amor cuando lo beso Y se llenan de amor cuando lo beso Y se llenan de amor cuando lo beso que lloran sus libros, sus enormes, y devuelven, acaban con sus penuras, y devuelven, acaban con sus penuras, y con ellos lloran los sabores, y hasta el fondo del alma me impedece, ya me lloran, que vengan cuando lloro, y se llenan de amor cuando rezo, y se llenan de amor cuando rezo.